Voy con todo ¿Puedes hacer? Venga tú No, buenos días Nos fuimos Nos fuimos al carete Venga tú, vaya pinch También el otro hijo que antes Nosotros han bobado, carlito Esto es así, ya Un momento, me acabo de marear Un momento Ahora sigo con la explicación Que me he mareado Tuviste ahí mil 950 puntos a estas alturas Y me he puesto un poco nervioso Está frenado Venga, para adentro primo Voy con todo No me temo al mono lunar Voy con todo, no me temo, no me temo Esa es Te voy un poco de ag No me tememos al mono lunar, Ray No me temes Estoy un poquito, en verdad Vale Ay, el 2 de todo que he hecho Vale, Ray, confío en que aguantes Nada, un pedín Estoy atrás No tiene boost No tiene boost Voy a ver el monkey Antes que yo Lo robo boost al menos Están secos, creo ¡Ahí va! Monkey Moon ahora mismo está así ¿Qué robo tú? ¡Uff! ¡Se lo ha parado! No tienes boost tú Tú no tienes boost Pues ha llegado con el pad que ha cogido, la verdad Joder, que mierdón Ahí va, tío ¡Vaya throw! ¡Uff! 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 ¡Esa es! ¡Va a ser tu efecto! Open ¡Ay! Y entro llorando Sí, chicos Sí ¡Eh! ¿Qué han hecho por bait? Pues de locos Sí, chicos Se come Sí, chicos Otra vez Turbo Legend Sí Bueno, también tienes la OVK, Franket A no ser que sea el de Tecbaratron Entonces está En parte lo entiendo El surf este es un cerebro hexagonal ¡No! Eso es malísimo Menos mal, Ray, buenísima La guerra ahí Déjame, 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 déjame Bueno, mierdón RL Pido disculpas Nos vamos Me voy a decir una TRIKI Contra el Turbo Pulse ¡Uff! Perdón Ahora se ocupa del surf, la verdad Eso es verdad Eso no me gusta Llego Llego Salimos con todo Ostias ¿Dónde está el surf? Sí, chicos Sí, otro gol Qué buena ¿Quién lo ha hecho, Ray? André, que me voy a preguntar Que no lo he leído Esa es buena ¿Por qué voy a hacer esto? No era lo que quería hacer Pero bueno, tampoco se oye tan mal ¿Por qué gol? Eh, chicos Sí No recuerdo, de verdad, Riex No me acuerdo Sinceramente no me acuerdo Ahí la podría haber tocado Pero, digo Para meter un pepo ¿Para qué? He jugado al Ray, ¿no? Mejor que tiene gusto Un pepo o gol El surf este está troveando Bueno, lo que no está escrito, eh El surf Bueno, otra A TRIKI Vinicius Jr. A TRIKI Sí Sí, chicos Sí Ahora dos DNA Como se nota que La mayor está en Londres, eh Allusion y Mist Tuya? Pues no tuya Ha llegado él Un 775 Tengo Open Me está saliendo una serie entera A ver, mira, no tenía vídeos O sea Yo estoy fuera dos días Lo voy a dejar preparados Quizá ahora mismo esto está saliendo en YouTube Quizá ahora mismo esto está saliendo en YouTube Me voy a tirar A ver No tengo gusto Estoy un poco troll La verdad No tengo gusto Me vale La maíz empieza a sonar bien, eh Pues no lo sé, Sebas, la verdad Se va a intentar, pero bueno Me mueren mal Esa no me la pilla, eh Estos han zaneado Lo menos tengo que ganar, ¿no? A ver, quita bicho Lo menos tengo que ganar, ¿no? A ver, quita bicho Se tira, tú Vaya huevos, ¿no? Nada, me podría haber tirado, de verdad My bad No sé que iba a seguir No voy a tardar mucho en irme, de hecho, ¿ves? Sorry No voy a tardar mucho en irme, de hecho, ¿ves? Esa es buena Esa es buena No, muy loco Hostia, que se ha tirado, tú A esa, Titor La verdad es que me la comía My bad A ver, no te ha aparecido el boost, eso lo soy yo Otra Yo creo que era mejor que le hice yo, eh No ha sido el mejor toque, la verdad No ha sido el mejor toque, la verdad Qué bueno, nice Me parece que es un poco raro, la verdad Qué top estás? Nada, estaré bajillo El top 80, por ahí, ahora Hostia, Ray Yo me estaba llevando al mist Hostia No me lo llevo, primo Nooo, yo puedo My bad No me he frenado No me debería haber frenado No me iba a frenar y no gold Se hubiera hecho mucho mejor 50 Sí Ay, mierda Coño No te quería pegar, lo juro Aleluya Menos mal, Ray Aleluya No está siendo mi mejor partido, eh No está siendo mi mejor partido, eh Hasta luego No tiene boost No tiene boost Que lo sé yo No Sabía que no tenía boost Ya de esto me llevo ¿Este es pepo? Hostia, pero ese no es el pepo que quería yo Nooo Voy a haber hecho el salto, pero he escuchado el Ray volar, la verdad Bueno, si he escuchado el Ray volar, pues se la voy a dejar, ¿sabes? Porque si me hace eso, pues claro que se la dejo Es que vamos Se la dejo, mandeja Voy a reset, tú Hostias Vete a por ese boost Vete a por el otro Quizá me he calentado Sí, la verdad es que me he calentado un poquito, eh El gold Te tocos No hace forfait Pues no hace forfait, eh Mil puntos que lleva el Ray A ver, tú vas a venir, ¿verdad? Porque si quedan 10 segundos no voy a ir yo Voy a puto pepo, hermano Y seguimos